gta san andreas bueno vamos a seguir bueno vamos a seguir y bueno creamos el capítulo 14 porque ya tu sabía estaba ocupado fue ocupado haciendo trabajo de mi madre y bueno vamos a seguir jugando gta san andrés capítulo 15 hasta 20 que sería 6 capítulos 6 6 6 misiones capítulos o misiones ok ok mira aquí está en sigue vamos a perfecto no dónde está listo bueno ya falta poco para la de la navidad la nochebuena queda un mes sí un mes para terminar el bueno el 2021 se han renovado el 21 ok un disparito a ver buscamos un carro ahí está perfecto ahora si vamos a primero vamos a el OG log o no mejor espérate mejor el espérate ya se mejor eh mejor así de smoke dónde está la casa de smoke perdía ajá acá está viz smoke vamos a ver perfecto aquí está vamos a hacer viz smoke vamos a ver como van a reaccionar las vallas cuando estoy acá en su barrio esperemos que vengan vamos a ver vamos a ver vamos a ver oopo perdón Vamos a hacer un pequeño Nomás, descanso No hay vayas por acá A ver, vamos a hacer un disparo Creo que lo llevamos las vayas para enfrentarlos Ahora sí, vamos Perfecto Ok Ok, destruirlo No hay vayas Bueno No, ahora no vamos al tren creo Vamos por aquí Bueno, vamos a hacer rapidísimo Vamos por acá Acá hay un par de vagos Listo, muertos Autorado Este se va a complicar Porque mira Porque smoke tiene una mala puntería Y lo más recomendado es Subir el smoke rapidísimo Ok, mira Vamos a rapidísimo Vamos por acá Por esta parte Voy a dejar acá Voy a dejar acá rapidísimo Y esperemos Que venga el tren Esto Listo 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 Vamos a destruir Vamos a destruir Los coches Listo Vamos Así se hace Bueno Buenos trucos Pero mira Ahora sí Vamos a destruir Vamos a destruir Ok, vámonos 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 Ven el smoke Vámonos Vámonos Voy a bajar Listo Ven Vámonos Ah, vamos No hay para Matarlos Por ahí Perfecto No hay Vamos Vamos A matar Los vayas Uh, qué tal El dinerito Vamos a hacer Una balacera Uh, bueno El auto no resistió Vamos Muerto Aquí vamos a hacer Una balacera Enfrentamiento De los vayas En Algunos cinco minutos Acá hay uno Gracias por su batalla Venga, venga, venga Te voy a enseñar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te escapas Cobarde Gracias por el dinero Ah, ¿no lo cogí? Ya está Listo Autodestruido Acá hay uno Tomas Trem City Trem City Trem City Trem City listo ok vamos a ir vamos listo vamos vamos se va a hacer caer vamos enfrentarse que vas a hacer y listo 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 esto es me encanta destruirlos bueno estaba a punto de morir pero mira vamos a hacer no es este es perfecto cuando estaba a punto de morir y mira ahora si listo vamos listo vamos vamos a ver vamos 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 que Y en elm. Ya está, por cinco minutos más. Ahora se viene una nueva misión y más, esa sería la misión número 16, porque la 15 ya hemos pasado. Lleva B.M.O.G. al centro, vale. Ok, vamos a comenzar la misión, bueno, ya tú sabes que esto. Ok, vamos a comenzar ya, tengo vida infinita. Ok. 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 con todo chicos con todo Listo Eso es Listo Es 3, 2 Misión cumplida Bien, misión cumplida de Vsmoke Y ya terminamos de Vsmoke Ahora si nos vamos a Oji-Log Oji-Log, no se como se pronuncia Pero Oji-Log, bueno Esperemos que pasen los carros una vez Oji-Log está por acá Vamos a darle con todas las misiones Ya hemos terminado la misión 16 Ahora vamos a terminar hasta 20 Oji-Log por aquí estará Aquí dale con todo, chicos Bueno, el viaje va a durar un año va a durar Dale con todo, chicos Muy bien, vamos a ver Vamos a ver, frente por aquí Ahí está, vamos, vamos por Oji-Log Por aquí, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Ah, por ahí Espérate, espérate, espérate Vamos a limpiar esto Ravido Que muerte tan extraña Que muerte tan extraña, ¿eh? Ok Vamos a... Vamos por Oji-Log Por aquí Como muerto, ¿eh? No, mejor no Vamos a hacer las misiones Oji-Log Por aquí es Por aquí es, ¿no? Eh... Este es ese... Lo mando Primero voy a hacer las misiones Oji-Log Por aquí es, ¿no? Ok Ok Hmm... Ok Hmm... Ok Oh No 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 Gracias por ver el video. Ok. Vamos a destruir esta cosa. Ya, esperemos. 3, 2, 1. Ya, vamos. Muy bien. Vamos. A ver con todo, chicos. Vamos a... No vamos a OG Log rapidísimo. Vamos a... Vamos a... Frente nomás. OG Log por aquí está. Por aquí está el ochilo. Ah, caí, vaya. Espera, tú. Vamos a OG Log por aquí está el ochilo. ¡Suscríbete al canal! Pedazo de porquerías Recuerda son invisibles 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 Recuerda son invisibles